La búsqueda de un libro que al abrir sus páginas nos haga estar enganchados a la historia que nos cuenta, nos haga viajar a lugares y momentos mágicos o nos permita conocer personajes asombrosos, es algo que muchos lectores andan persiguiendo estos días, con la ilusión de encontrar la compañía perfecta para estos meses de verano. Un periodo en el que leer se hace imprescindible para los amantes de los libros, que quizá ahora tienen más tiempo para perderse y encontrarse entre maravillosas hojas de papel. Para todos ellos, la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes acaba de inaugurar un rastrillo con una oferta llamativa, ofreciendo un 2x1 en libros y revistas usados, es decir, que cada usuario podrá entregar un ejemplar y llevarse a casa 2, teniendo en cuenta que también hay disponibles DVDs. Los usuarios de las bibliotecas de Sanse, por tanto, pueden acercarse al edificio municipal de la Plaza de Andrés Caballero, la Biblioteca Central, buscando algún libro que les acompañe las próximas semanas. La oferta es muy cambiante, porque el rastrillo permite que los ejemplares vayan y vengan, cambiando permanentemente los ejemplares disponibles. Se trata de una iniciativa gratuita en la que colabora Apadis y que estará disponible durante los meses de julio y agosto.